Hola, hoy os traigo un tutorial para hacer una bolsita y para empezar necesitaremos un trocito de papel decorado de 20 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto y otro un poquito más pequeño de 20 centímetros de ancho también pero 8 centímetros de alto este tipo de bolsitas o loaded bags, bueno he visto que son bastante más complicadas la estructura que yo os traigo es sencillita y os puede servir como espacio extra para almacenar cosas por ejemplo en el planner o en un mini álbum para guardar fotos, etiquetas, tickets, lo que veáis que no abulte mucho claro para hacer la estructura lo que vamos a hacer es marcar unos pliegues a 5 centímetros del borde en uno de los lados y a 5 centímetros y medio en el otro, esto lo hacemos así para que a la hora de doblar nos quede una de las solapas sobre la otra de modo que al poner el adhesivo no se nos traspase a la parte de atrás, ahora lo veréis en lo que respecta al adhesivo que voy a utilizar, bueno podéis usar el que estéis más acostumbradas el que utilicéis habitualmente, la cinta de doble cara es muy fuerte y en estos casos funciona bastante bien lo que pasa que por mi experiencia a mi me da mejor resultado el adhesivo líquido porque me parece que aguanta un poquito mejor el paso del tiempo de todas formas el que estoy utilizando es bastante fuerte después de tener el proyecto terminado he estado metiendo y sacando los adornos para hacer las fotos y la verdad que aguanta bastante bien para hacer las dos estructuras que lleva la bolsita lo que hacemos es colocamos un hilo de pegamento en la solapa que nos ha quedado un poquito más larga y presionamos sobre la que está debajo bueno yo lo he asegurado un poquito con la plegadora y en la otra más grande hacemos lo mismo tened cuidado de eso de poner el hilo de pegamento bastante al borde y de fijaros que la solapa donde colocáis el pegamento es la que queda sobre la otra una vez que coloquemos el adhesivo pues nos van a quedar dos tubitos que no tienen fondo ahora lo veis ¿ves? que también se me está ocurriendo que lo podéis hacer con rollos de papel higiénico por ejemplo y para montar la estructura final yo lo que voy a hacer es la parte donde he hecho la unión en los dos casos la voy a colocar en la parte de atrás y después voy a unir por los lados que os indico en el vídeo podéis hacer la unión como queráis a mí me gusta mucho introducir en mis trabajos un toque de cosido lo podéis coser con la máquina y si no tenéis a mano y en caso de que no os apetezca porque la verdad que es bastante trabajo pues lo podéis pegar también con un adhesivo fuerte pero teniendo cuidado de que la parte de abajo quede sellada bueno una vez tenemos la estructura base hecha vamos a hacer algunos adornos yo voy a empezar con un chip de metacrilato de la última colección de Gigi Emua el que tiene forma de piña y un clip normal y corriente si tenéis alguno más bonito en dorado o en algún color que os combine con la paleta que hayáis elegido pues mucho mejor y lo que vamos a hacer es colocar un poquito de silicona caliente en la parte de atrás del chip de metacrilato y después colocamos el clip apretamos un poquito hasta que enfríe y veis nos queda un clip lamar de mono y resultón y ahora también lo que voy a hacer es utilizar la colección de sellos So Cute Mail y la base de metacrilato con forma de osito que es una monada y lo que voy a hacer es estampar en una tarjeta de Project Life en la colección So Beautiful de Gigi Emua uno de los papeles tenía las tarjetitas estaba dividido como en varias tarjetas para utilizar en Project Life o para hacer otros adornos lo que voy a hacer es simplemente eso estampar con una tinta rosa clarita la frase Hello Friend que viene en el kit de sellos y como veréis a continuación el problema que he tenido es que yo en mi zona de trabajo tengo una tira de leds en la parte inferior de la balda que está muy bien porque me da muchísima luz y a la hora de trabajar es genial pues porque eso trabajas con mucha luz no tengo sombras y bueno para los detalles pequeños es muy cómodo pero para grabar vídeos me he dado cuenta una vez que lo tenía ya grabado que igual es demasiada luz ya podéis perdonar porque claro no se ve absolutamente nada simplemente la tarjeta blanca sobre blanca pero bueno lo vamos a solucionar ahora porque bueno cuando ya tenía terminado el proyecto lo grabé con luz natural veis aquí está la bolsita ya terminada aparte de los adornos que os he enseñado hice también una tarjetita de Project Life estampé también el sello de la conejita y esta es la que os he enseñado antes que bueno no se ve tampoco muy muy bien pero algo se intuye después he hecho además un tag un poquito más grande para el bolsillo superior en el que he colocado una bolsita que he hecho con la Fuse con unas lentejuelas y la he adornado con unas maderitas de Gigi Emois que he coloreado con tinta con tinta rosa y de color coral para el pico las patas y la cola del pajarito por último he colocado un die cut también de la colección Soul Beautiful en el bolsillo pequeño para darle un poco más de volumen y bueno pues estos son los adornos que he hecho yo podéis hacer otros diferentes o añadir unos que os gusten o que os hagan falta y bueno espero que el vídeo os haya resultado útil y nada un besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!